Estas son las últimas imágenes que lograron capturar nuestras cámaras. Así vivimos en Webcams de México la catástrofe que azotó Acapulco hace ya más de un mes. Pero hoy, todos estamos poniendo nuestro granito de arena para que logre recuperarse, reponerse y reactivarse. Hoy los atardeceres brillan más en Acapulco y con un cálido optimismo, hoteleros, restauranteros y tour operadores están listos para retomar sus actividades antes del Año Nuevo. Juntos podemos apoyar a revivir este histórico destino. Tú también puedes apoyar al turismo de la región para que Acapulco vuelva a ser como todos lo recordamos. Apoya Acapulco viajando, apoya reservando, apoya disfrutando tus próximas vacaciones en el icónico puerto de Acapulco. Conoce más sobre los lugares que ya puedes visitar y los que están próximos a aperturar en apoyacapulco.webcamsdemexico.com Acapulco.webcamsdemexico.com Gracias por ver el video.